En un mundo que cambia, avanzando sin cesar El amor se mantiene, nunca va a cambiar En tiempos modernos, buscamos la verdad El amor verdadero, que nunca pasará Entre pantallas brillantes y a webs por doquier Nuestro corazón busca algo que no se pierde En medio de la tecnología, la conexión El romance del amor, sigue siendo la atracción El romance del amor, nunca pasará Aunque el mundo cambie, siempre brillará En tiempos modernos, juntos permaneceremos El amor verdadero, el tesoro que queremos El amor verdadero, el tesoro que queremos